Música Pudimos tener una buena segunda carrera, salimos segundo, así que más que feliz. Ya los autos se caían mucho y bueno, cuidarlo la primera parte de la carrera creo que fue importante. Y bueno, después nos faltó una vueltita más y Milano había hecho mucha diferencia. Y bueno, para arrimarlo tuve que quemar todo el auto y bueno, no llegamos, pero estuvimos cerca. La pieza estaba muy complicada, los autos se cayeron mucho, pero bueno, nosotros teníamos un gran auto y bueno, lo pudimos aprovechar. El auto ya en La Plata había andado muy bien también, ya sabíamos que íbamos a tener un gran auto acá. Así que bueno, ahora a trabajar con el tema de los kilos para la próxima carrera que ya vamos a tener bastantes kilos. ¿Lo ves complicada la barría con tantos kilos? Y la verdad que no sé, pero es un circuito un poco más rápido y por ahí le va a costar un poquito más, pero vamos a estar ahí igual. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!